¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy tengo que comentarles que tenemos nuevo fondo. ¿Y por qué? Porque me dañaron mi trípode. Así que esto es lo que pasa cuando sucede, cuando tú aprecias tus cosas y te las devuelven dañadas. Y tú no te das cuenta a tiempo para reclamarles. El día de hoy vamos a hacer el 12 votos tag de Kika Nieto. La youtuber colombiana, que creo que es colombiana, si no, lo siento. Pero es que yo creía que eras colombiana. Así que abajo les dejaré el link para que vayan a ver el video original. Todas las fotos que les voy a mostrar va a ser desde un año hasta mis 17 años. Las actuales quizás, quizás para un punto más adelante. Y no siento si estoy mirando desde el fondo, es que tengo miedo de estar hablando y que la cámara todo el tiempo me tenga desenfocada. Entonces vamos con el primero. Pero la foto, que me avergüence. Y pues tengo que comentarles que yo desde los 4 años hasta los 15 años estuve en un curso de danza llamado ballet de Yotiborja. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida, aunque era muy pequeña. Pero fue lo mejor de aquella época. En esta foto yo tenía entre 8 o 9 años de edad. No me acuerdo bien, la verdad. Pero yo recuerdo bien la situación. Resulta que cuando me mandaron a hacer el traje, yo sabía que esa nota me apretaba. Pero no, todo el mundo, ¡ay sí! ¡Te quedas bien! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! Cuando yo me puse el traje, yo noté. O sea, yo ya era consciente de que... Yo soy consciente de que soy gordita. Desde muy pequeña, soy consciente de lo gordita que soy. Rebosa mi buen cuerpo derretido. Rebosa por los lados. Yo no sé cómo a alguien se le ocurre tomar una foto de una niña que se le ve horrible el traje. Yo no sé que mi familia me permitió salir así de mi casa. Cada vez que veo esta foto, me avergüenzo de mí misma. No sé cómo pude salir a la caña así. Por eso hasta hoy en día es mi trauma de nunca mostrar el ombligo. La foto que me enorgullece. Y aquí vamos a pasar a otra época de mi vida. Esta es la foto cuando tenía 17 años por el año 2012, 2013, 2013, si no me equivoco. Ese año yo estaba ya en tercero bachillerato. O toco la época de los abanderados, abanderadas. Y yo entré en mí, no, no voy a ser abanderada. No, no voy a ser escolta, no voy a tener chance. Porque yo era consciente de que había personas con mejores notas que yo. Cuando de repente me llaman enfrente de todos porque iba a ser escolta. Aunque era la segunda escolta del colegio igual. No me importa, era escolta. Y era lo que me importaba. Yo de verdad quería ser escolta. Bueno, entonces esa es la foto que más me enorgullece. Porque estoy con mi diploma de haber sido escolta del colegio. Y la fotografía que me gustaría repetir es esta. Ahí tenía cuatro años exactamente. En 1999. En esa época no sabía reír. Mi forma de reír era esta. Mi mamá me decía, sonríe, sonríe. Y yo, estoy sonriendo, estoy sonriendo. Pero me sonreí horrible. Esa foto, o sea, me veo súper tierna. Y la quisiera repetir, pero esta vez con una sonrisa. La fotografía que me gustaría volver a vivir es esta. Aquí es cuando tenía 15 años. O sea, eran mis 15 años. Estaba contenta. Mi abuelita todavía seguía viva. Y aparte, justo en esa época fue mi crush de toda la vida. Pero no me pude tomar una foto con él. Y volver a sonreír. Volver a reunir a mis mejores amigas de la escuela y del colegio. Eso fue magnífico. Creo que es algo que solo se vive una vez. No sé, fue bonito. La foto que me pone triste. Ay, mira Canisita, ya que tú quieres salir. Miren, es que belleza. La verdad es que yo, ninguna foto me deprime mucho. O sea, actualmente sí hay fotos que me deprimen. Pero no están en ninguna de estas. Pero de las que podría decir que me deprimen de este rango de edad. Sería esta. Esta fotografía me deprime un poco. Porque, bueno, es mi abuelita. Y hubo cosas que pude hacer y no las hice. Porque, bueno, tenía 15 años. Y luego de no haberlo hecho, me sentí fatal. Porque ella de verdad quería una foto mía. Y yo no me la quería tomar. Porque simplemente no me gustaba el uniforme. Pero cuando me la tomé, resulta que ya era demasiado tarde. Foto favorita con mi mascota. Esta va a ser una foto actual. Porque no tengo ninguna foto de rollo con mi perrita. Así que es esta. Y puedo decir que amo todas las fotos de mi Canisita. Foto que no debió haberse tomado. Y esta no la dudé mucho. Es esta. O sea, yo le tomo a una niña con esa cara. Yo no sé cómo es que pudieron haberme tomado esa foto. Y cómo mi mamá pudo haber pagado por esa foto que es algo tan fea. Pudo haberse tomado mejor y no me la tomaron mejor. Ahora dice, foto de un antes y un después. Esta es una foto de cuando tenía cuatro meses. Y esta es una foto actual. Y bueno, pues me encanta la foto que tenía cuatro meses. Soy bien chiquita. Son las únicas fotos que no me parezco a mí. Ahora foto que amaba y ahora odio. Y es esta. En esa época andaba enamorada de un niño de mi barrio. Y bueno, resulta que esa foto a mí me encantaba. Porque según yo me veía súper cute. Súper linda. Súper hermosa. Y ahorita es que la veo. Me veo horrible. Ni siquiera sonrío. Estoy despeinada. Está mal. Ahora dice, foto que antes odiaba y ahora amo. Y es esta. Esta foto no me gustaba porque es algo como. En una posición así en un rol. Pero ahorita es que lo veo súper cute. No sé cómo. No me gustaba antes. Me veo súper adorable. La foto que me gustaría imitar es esta. Porque me gusta. Me gusta cómo se le ve la naturaleza. Cómo se ve la luz. El tono primaveral. Aunque sé que mi cabello no es rojo. Zanahoria, ¿no? Yo soy consciente. Y la foto más sensual que tengo. Y la verdad no es sensual. Yo sé que no es sensual. Pero es la única que parece medio sensual. Y bueno. Resulta que en el colegio que estaba. Tenían cheerleaders. Y bueno. Yo era cheerleader. Esa es mi foto más sensual. Y bueno. Eso fue todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale like. Si te encantó, dale like. Comparte. Compártelo con tus amigos. Deberías compartirlo. Soy una persona muy divertida. Y aunque no cuente los mejores chistes de la vida. Yo sé que te puedo hacer reír. Porque te puedes reír conmigo. O de mí. O conmigo. O de mí. Incluso sé que ahora te estás riendo. Porque sé que de verdad te causas risa. Así que por favor. No olvides suscribirte a este hermoso canal. Porque no te suscribes. Mira. No te cuesta mucho. Pero aquí te voy a dejar un botón. O si no. Suscríbete por acá abajo. Que si no me equivoco está aquí abajo. Mis redes sociales son. Estas de aquí. Me puedes seguir en Facebook. Instagram. Twitter. Aunque en Twitter no lo uso mucho. Pero lo puedes seguir. Y ahora tengo que decirles que. Mi amigo que salió en el video anterior. Si no se acuerdan. Julio. Va a organizar una super hiper mega party. Que va a ser para este mes. El 16. Les voy a dejar una foto. Con la información. Aquí en mi carita. Se llama Jelly Party. Ay me acordé. Va a ser el 16 de septiembre. A las 20 horas. La admisión va a ser 10 dólares. Dos por uno. Las chicas. Así que chicas. Vayan y aprovechen. La fiesta va a ser en Guayaquil. Así que no olviden asistir. Diviértanse. Bailen. Les voy a dejar la información de la fiesta. Abajo. En mi cajita de información. Igual que en mis redes sociales. Eso fue todo el día de hoy. Espero que los hayan disfrutado. Bye. I'm sorry. The old Taylor can't come to the phone right now. Bye. Oh. Cause she's dead.